Hola a todas y bienvenidas al canal, gracias por darle play a este video y estar hoy aquí compartiendo un día más conmigo. Bienvenida al canal si eres nueva y bienvenido si estás pasando por aquí, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanal. Como pueden ver en el título mis amores, en el día de hoy les traigo un medidito sobre las estrías y las cicatrices que podemos tener en el cuerpo, así que si te interesa saber cuáles son pues te invito a que te quedes mirando hasta el final del video. Las estrías nos pueden salir por varios motivos, pero los más comunes son cuando salimos embarazadas, cuando salimos embarazadas aumentamos mucho de peso, nuestro vientre crece y por ende nos pueden salir algunas estrías. Algo común también por lo que salen las estrías en nuestro cuerpo es por el aumento y la disminución de peso. Muchas veces subimos de peso, bajamos de peso y nos salen estrías en el cuerpo. Chicas, ya si sea en las pompis o en las caderas o también en el abdomen, por lo menos esas son las dos más comunes que casi siempre vemos. Hoy vengo a traerles un tic, un remedio casero que yo estoy haciendo, que yo hice después del embarazo y realmente me ha ido muy bien. Estoy utilizando esta crema que ven aquí, antes, durante y después del embarazo, chicas, que me ha sentado muy bien. Esta crema tiene colágeno, tiene aceite de almendras, tiene aceite de argán y tiene elastina y que nos promete también tiene vitamina E y cacao. ¿Qué nos promete esta cremita? Disminuirnos las estrías y no dejar que aparezcan. Yo no creo tanto que sea así, yo me la aplicaba por hidratación en la piel y bueno para que no me llegaran a salir, pero realmente me salieron y no tan severas, pero si las tuve, pero creo que esto me ayudó mucho a hidratar esa zona y a prevenirla. Así que se las recomiendo porque yo aún la sigo utilizando. Entonces aquí les voy a dejar un mini video de cómo yo hago mi cremita casera. Bueno chicas, y para esto vamos a utilizar dos cucharaditas de aceite de almendra. Como pueden ver, ese pozoolito es el que yo había utilizado anteriormente y está aún embarrado de aceite de coco. Vamos a utilizar aceite de coco extra virgen, orgánico de preferencia, para que esté más puro. Dos cucharaditas. Ustedes si quieren pueden hacer más, pero yo casi siempre hago más. Quise hacer esta medida para que si ustedes quisieran hacer poquito, utilizamos la cápsula de la vitamina E. Y listo. Allí empezamos a moverlo todo hasta que se haga una mezcla homogénea. Ahora le aplico una de estas dos cremas, chicas. Yo voy a estarle aplicando esta. Un poquito así para dar más hidratación, porque tiene muy buenos ingredientes esta crema. La movemos toda. Y listo, chicas. Quedaría así. Yo eso lo guardo en el baño y me lo aplico todas las mañanas en el abdomen o a veces en la noche o en donde tenga la gestión. Bueno, chicas. Y como pudieron ver, es súper fácil de hacer. Ya saben que todos los remedios caseros, mis amores, ya si seamos para bajar de peso, para cuidado de la piel, para el cabello o para lo que sea, debemos de tener constancia. Yo me aplicaba esta crema todas las noches. Me la aplicaba en todo mi abdomen y a medida y a largo de los meses pude ver resultados. Eso es algo que vamos a tener ahí que no se va a desaparecer, pero sí las podemos disimular. Y esta cremita casera es muy buena. Te va a hidratar y te va a ayudar mucho como me lo ha hecho, como lo ha hecho conmigo. Y yo se las vengo a compartir este tip. Si quiere, pruébenla. Ya saben, la constancia, chicas, es lo que les va a dar los resultados. A mí me ha dado muy buenos resultados. Ahora, el segundo tema del video que quiero tratar muy levemente, que creo que acompañado de las estrías, que estoy hablando más de las estrías, de nosotras como somos mamá o la cicatriz que nos deja cuando damos a luz o somos cesáreas, como es mi caso. Muchas de ustedes me escribieron en el video que hice de favoritos del momento, hubo un poquito de polémica sobre esta cremita de Cicatric Q, que creo que se pronuncia así, gel, que en muchos países, creo que fue en Colombia, chicas me dijeron que la habían descontinuado porque no funcionaba. Y yo, chicas, realmente no les vengo a mostrar un producto que a mí no me funcione. Si a mí no me va bien, pues para qué se los voy a recomendar, para qué les voy a hablar de él, para qué me voy a tomar un video en él. Y muchas me dijeron, yo cuando me preguntaron en el video qué tal me iba, yo le dije, hay algunos países que la han retirado. Todos los tipos de piel no son iguales, todos no nos funcionan igual. Chicas, pero a mí realmente me ha ido muy bien y les tengo una tomita aquí que se los prometí del antes y del después. Ya como pueden ver, si vieron mi video de favoritos, se lo voy a dejar ahí abajito el link por si lo desean ver, si alguna no lo ha visto y es nueva acá en el canal. Como pueden ver, ya tengo mucho menos, yo me la aplico todas las noches. Se puede aplicar dos veces al día y de verdad que a mí me funciona. Esta yo la compré en una tienda local aquí, pero la promueven por el televisor y a mí me ha funcionado. Y nos vemos en otro video. Que tengan un excelente día, tarde, noche, mis amores, a la hora que me estén mirando. Muchísimas bendiciones y muchas gracias. Se ha llegado hasta el final y millones de gracias a todos esos nuevos suscriptores que tengo por acá por el canal. Bendiciones y hasta otro videito será. Bye, bye, bye.